. Audio Jungle. El ofensivo Real Pobliti. Fernández, tocando corta con el Maxi Guerrero. Guerrero y el centro, ¡cállate un gol! ¡Gol! ¡Gol! Zona posterior de Tornacholi. Fernández, el balón por aire. Y un rebote, ¡está! Pons, le queda a Calderón, Chilenol. De todo lado. Cuevas. Una zona peligrosa, juega largo para Tatler. Ahora se cruza hacia la izquierda. Franco, que lo tiene derecho. ¡Muy! ¡Muy! Centro del pórtico, bien posicionado Pérez. Cuando acá Bianchi no podía. Gana Calderón. Me gusta el desinlace del partido. Me parecía el fojón a Terazul. Hay reclamos. Ahora contra para Católica. Vieron Tarabina en el piso. Doblete. Doblete. Lleguendo otra vez para Sepúlveda. Arriba, salta Mario. ¡Cabezazo! Para sacar la pelota en Everton. Y buscar a Contrías. Corre, te corre. Aquí está. Rodrigo Contrías el tucu. La marca Franco a Calderón. El truco es Calderón. Pincha Calderón para el fuera. El lateral. Empieza Giovanni Camposano. Cuidado con Reyes. Vivito jugando por la izquierda. Bailo en la carta. Jugando Yasso. Yasso. Satoche Valaria. Se preocupa Castellón. Otra bala. Nota viene. Incluso el golpe de Sardivia. Contra el rato. Benítez. Chamorro espera a Maribel por la izquierda. Acá está Chamorro. Lo desea. Muy bien. Captura el cierre. Clausura. González sobre Sardivia. Calderón. Le falta. Le queda a Christopher Acá. Esta Mesías. El pase de pie inteligente. El que anticipa desde el fondo. Es Calderón. Hay dos diez en la cancha. Miren. Los dos equipos están exponiendo. Uno con experiencia. Evidentemente como Cabral. Siga usted. Porque ahí está Franco Calderón. Atento desde el fondo. Para la Universidad de Chile. Guerrero en el lanzamiento. Buscando el segundo palo. Se quería desmarcar Calderón. Sigue Ronald de la Fuente. Se lo llevaba puesto. Falta Sanchez. Será en Quillota por la Copa Chile. Coca-Cola sin azúcar contra San Luis. El viernes 14 de junio. Con la pelota. Brian Martínez. Corre que corre. Brian Martínez en la marca. Esther Mazabal. Martínez y el centro. Calderón. Mazabal. Sebastián Cabrera. Andrés Chávez. La rosa. Marcelo Díaz. Calderón que le gana a Cabral. Leandro a Fernández. Leandro a Fernández. Lezie a Xavier. No van a Iquique. 1-0. Goal de Ramos. La final. Ortiz. Debe de cambio. Persegue Fabiano Mazabal. Engachó por el centro. Pelota arriba saca Calderón. Se viene Omar. Omar Omar Fernández. Gana primero Franco Calderón. Pelota fuera. está condicionado christopher no 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 sienta la marca y ojo que tiene a guerrero y armazal que la derecha de zapa este es daniel es palestino arriba juega muy inteligente rapos guan ignacio díaz había antonio aquí está antonio díaz el centro para que llegara la pinza en ofensiva acá está el torta cae topazo esperar turno por dentro esa bala retorna todos los azules pero está por aire y está ahora la luz la pelota para salir de la fuente le graba palazos que queda votado sanargo y bien calderón ahora el benítez la pelota para el pibia con el chamorro calderón en el anticipo el único gol del partido en este clásico y viene por este otro sector quiere escapar quiere huir el cruce de calderón el búsqueda ofensivo ahora con el cristo fer barrera barrera buscando el desborde largo el último toque por eso llega oportuno a la cobertura franco calderón ese es calderón el rechazo por afuera apura núñez defensor de los azules acá está unido y bien unión buscaba damos calderón si arrancando tenemos ocho minutos de fútbol y en el zorro del desierto el chasez del campeonato monroy el toquecitos para insorralde el franco calderón abajo se exige el seguidor central de la una banda afuera cerca del área está esperando ramos avanzaba y quique todo limpio resulta calderón en la salida tiene una chauce más centro se preocupa zapa salida en el fondo de ronard de la fuente intentando por acá calderón díaz otra vez calderón bueno lo de díaz esperamos el voto de la gente de los ciudadanos que eres el jugador experto y si del partido cuidado que viene y quique oportunísimo estado muy firme muy bien no le cree ni con las millas que da sentido el lateral de la universidad de chile calderón le gana bien a soldano ha tenido más actividad en este primer tiempo muy friccionado un volante buena noticia que se cambia en el césped artificial de la florida está jugando a la izquierda guerra 4-2-3-1 en la universidad de chile tomás hasta buruaga largo arriba quiere controlar rodrigo contreras balón ahora el franco calderón matiga saldivia Maxi guerrero presiona la U se cerró sebastián cabrera zapatazo del zurdo calderón aguantando la embestida de andrés chávez pasa permanentemente a la carga el lateral derecho sancabas largas de dylan escobar va a tratar en los minutos que restan de partido de sacarle provecho a el muy buen fútbol de leandro fernández y a los de ford todos los esperados el cachi betholt coeló desde el fondo calderón en este partido el fútbol es de ojiquín de rango va a correr la vila va a franco calderón efectivo se cruza la banda después dirigido por pellegrini en san lorenzo y con el el joran independiente la pelota filtraba va a poner al área riquelme arriba la pelota le queda el tucu el tucu la marca de calderón la pelota que se va por un costado otra vez lateral para el lorenzo 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 Gracias.